Muy buenas a todos, soy Aircris y aquí estamos un nuevo vídeo, vídeo completamente distinto al que te la he pensado hacer porque este vídeo iba a ir exclusivamente pues de dar el ganador del sobre todas las zapatillas AIDA's Cris Explosive 2017 Prime Knit Low, pero me ha llegado esta caja sorpresa por parte de adidas que por cierto pesa 5 kilos y digo de segundos por uno enseño lo que trae esta caja que por cierto sorpresa no tengo ni idea de lo que viene aquí, el regalo de adidas así que voy a un 2x1, os enseño lo que es la caja mientras también lo veo yo en directo con vosotros así que unboxing totalmente real de qué es lo que hay en su interior, esto es como cuando hago los unboxings de las trading cards de la neve y tal que no sé lo que puede tocar, podemos ver todos juntos lo que me ha enviado adidas y a mediados o al final del vídeo, ojito sorpresa, un poquito misterio pues daré el ganador del sorteo de las zapatillas de adidas ¿vale? así que vámosle ya os digo chicos no tengo ni idea de lo que me manda adidas así que vamos a ver si más demora qué es lo que trae aquí que ya os digo pone en principio fuera, no sé si será broma o no, pone que hay 8 piezas ¿no? así que vamos a ver, bueno aquí en primer lugar vemos camiseta ¿vale? que intuyo veo ahí un logo de Demian Lillard así que vamos a abrirla la camiseta y ojito cuidado, ojito cuidado, camiseta del señor Demian Lillard, muy chula la camiseta ¿no? el logo de Demian Lillard y tal ahí con su logo, su texto, cuidado ¿no? muy bien, muy bien, muy chula la camiseta para empezar, muy muy top, vamos ya con el siguiente regalito, ya os digo no sé lo que viene no tengo ni idea, ¿esto qué es? ¿esto qué es lo que es? es que no sé si es una mochila, no sé si es un pantalón, no sé lo que es o sea que la tengo fuerza bruta porque no encuentro, la veré fácil, pero tengo ni idea de lo que es esto chicos parece que es un pantalón confirmado pantalón, bueno cuidado aquí el plástico cuidado con el plástico, pantalón bueno esto ¿qué es? oh no me digas pantalón adidas con, fijaos el detallito mallas interiores incorporados ya sí, sí, sí sí, 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 totalmente incorporado como podéis ver, ¿vale? más incorporadas ¿vale? ahí está como se suele llevar ahora, pues ya directamente incorporado, ¿eh? de hecho tú haces así y tiene aquí, ¿ves? las tres rayitas del logo de adidas oye, muy chulo el pantalón, ¿eh? con su detallito ahí, muy muy top, ¿eh? oye, chapó adidas chapó, en serio, ¿eh? bueno, 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 bueno esto sí que no me lo esperaba esto sí que no me lo esperaba ¡zapatillas! cuidado chavales, zapatillas pero vamos primero con la roja seguimos con la ropa vamos a ver esto parece que es otra camiseta vamos a ver camiseta adidas esta es más normal esta es con el logo más clásico más básico ¿vale? ahí está camiseta con el logo de adidas muy top también bueno, bueno, bueno adidas, cuidado, ¿eh? aquí van tres productos ya van tres productos vamos con el cuarto esto esto sí ya pinta sudadera, ¿eh? no voy a mentir esto ya sí pinta sudadera adidas chapó, ¿eh? o sea muy top es la primera vez que adidas me manda producto y vamos a ver vamos a ver que empiezan con muy buen pie bueno, bueno, bueno bueno, cuidado sudadera sudadera de de Amel Lillard también ¿eh? con su logo aquí y tal ¿eh? muy, muy chulo con su capucha y tal bueno, bueno, bueno bueno, bueno espectacular además de cremallera que a mí de hecho me gusta más con cremallera no voy a mentir más cómodo de poner y quitar ¿sabes? sobre todo cuando viene la época de un poquito más de calor primaveral que es un poco más difícil de quitar y tal oye, muy, muy chula la sudadera muy, muy chula bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno madre mía, chicos me voy a emocionar con lo que veo por aquí fijaos para que veáis lo mismo que veo yo ahí veo un balón ahí veo un balón ahí veo un balón ahí veo qué guapo, tío un balón, tío un balón adidas vamos a ver madre mía estoy nervioso, chicos esto parece navidad ¿esto qué es? no, no, no no, no, no ¿te he hecho dudas de hacer unboxing o no en vídeo, ¿sabes? menos mal que me he puesto a hacerlo en vídeo mira, 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 mira adidas all court bueno, bueno el tacto o sea, muy, muy chulo de hecho tengo mi balón ya bastante hecho polvo no voy a mentir así que oye medio, ¿eh? es que parece que la hay medio adidas de camiseta vamos a ver vamos a ver esta es de James Harden bueno, bueno esta es de manga ciza sin mangas cuidado, ¿no? oye, muy chulo el detalle fijaos, tiene el logo de James Harden ¿vale? tiene ahí el detallito mira, mira, mira las letras ahí y tal un juego ahí muy chulo y luego por detrás el detallito fijaos las tres pandas de adidas oye, muy chula, ¿eh? luego también tiene este aquí el relieve no sé si se verá muy bien ¿vale? tiene ahí el relieve oye, oye está para el veranito y para no tan verano, ¿eh? está para jugar en invierno cuando ya esté uno ya más sudado y tal oye adidas madre mía tengo ya aquí ya surtido ropa y hay más pero, pero, pero bueno no somos ocho piezas, ¿eh? yo ya, ¿verdad? no sé si no sé sumar pero a mí me van ya aquí más de ocho piezas madre mía me va a quedar fin a un vidrio esta largo y todo pensaba que iba a ser menos producto de lo que realmente había y me está encantando todo además colores muy míos negros blancos tonalidades rojas este pantalón de adidas también de Demian Lillard con el logo ahí tal, ¿vale? luego tiene los detalles ¿vale? de color rojo es que vaya totalmente acierto vaya espectacular espectacular pantalón chulísimo también para más tallas para todo para verano, invierno más cosas más cosas chicos pero esto que mira ya se está acabando el unboxing ¿vale? madre mía madre mía y todavía queda lo más top de la caja que son las zapatillas ¿sabes? que todavía queda cuidado ojito cuidado ojito cuidado esto que es camiseta 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 ahí está muy chula está más básica ¿vale? también tiene detalles como las camisetas de la NBA ¿vale? y tiene el logo aquí de adidas ¿vale? también muy chula seguimos vale esto ya es para finiquitar lo que es ya el tema de ropa aunque ya hemos visto por ahí ante un balón vamos a enseñar también esto esto pinta también esto es de nuevo la caja se me cae la caja madre mía la caja la caja esta es sudadera negra con su logo ahí de adidas y tal las tres bandas aquí por la manga mira, mira, mira muy, muy, muy muy top ¿eh? también tiene ahí hoodie la capucha muy, muy chula también esta sudadera más básica ¿vale? pero igual, igual de top con sus bolsillitos y tal como a mí me encanta los bolsillitos aquí espectacular unboxing o sea se me ha ido de las manos el unboxing cuidado y para acabar vamos a quitar eso ya hay de en medio se viene la parte más interesante creo yo aunque vamos lo demás me ha encantado pero zapatillas que sé que eres un fanático pero vamos se te va de las zapatillas coleccionista otras zapatillas adidas bus ¿cuáles son? ¿eso qué es? roja uy, 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 uy uy, uy, uy uy, uy, uy uy, 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 uy adidas crisis plus prime need low 2017 las que enseñé en vídeo del unboxing de las zapatillas de color gris fue las mismas en color rojo fijaos que chulada como queda el contraste del boost aquí con la zona encapsulada como enseñaré en el vídeo ya que visteis y luego también tiene aquí el detalle rojo todo prime need como ya comenté en vídeo que he hecho tendréis aquí tendréis un enlace al unboxing y les veo estas zapatillas porque esto es un nuevo color wear color wear es un nuevo color wear el color rojo que bueno ya de por sí en grises me parecían top pues en rojo que es mi color preferido favorito de siempre pues el color chicago bueno bueno vaya espectáculo de unboxing y precisamente estas zapatillas las crazy explosive bueno como ha salido el vídeo perfecto como va a salir hilado porque precisamente estas zapatillas pues es el modró que sorteaba que precisamente iba a hacer en el vídeo de hoy como lo he hilado todo para que vaya perfecto vale chicos ahora toca dar el ganador del sorteo de este modelo vale color a elegir vale vamos a ver quien ha ganado el sorteo de hecho vamos a hacerlo ahora mismo vale chicos llega el momento de ver el ganador vamos a cargar los comentarios del vídeo vamos a ver sorteo internacional mundial todo el mundo podía hacerlo y talla y color a elegir vamos a elegir el campeón y ahí está las zapatillas se las lleva Jaime Manao participo desde España así que las zapas se van para España y vamos a ver porque claro no sabemos si realmente ha cumplido con todos los requisitos vamos a comprobarlo ahora mismo estamos entrando a su canal y tiene que estar suscrito al canal de TheLoyer bien bien vamos a ver tiene que estar suscrito a 22 segundos bien y también tiene que estar suscrito a mi canal vale de momento no lo vemos vamos a clicar aquí suscripciones TheLoyer vale 22 segundos vale y Aircris vale cumple con los requisitos porque tenga de puesto participo más el país nos sigue a los tres así que ya tenemos campeón de las zapatillas talla a elegir color a elegir que es Jaime Manao las zapatas se van para España así que nada chicos pues ya tenemos campeón ahora importante vale muy importante voy a dejar aquí esto de nuevo ahí colocado muy importante el ganador de ponerse en contacto conmigo vale tenéis en la descripción todos los detalles vale tenéis que contactar a aircrisproductions arroba gmail.com vale y ya por ahí pues le pediré la dirección de correo vale muy importante que te pongas en contacto conmigo tú vale y como siempre digo no merece la pena que os intentéis pasar por él porque tengo un método para saber quién es exactamente el ganador que es infalible vale infalible así que no lo intentéis que no merece la pena vais a perder el tiempo de nuevo muchísimas gracias de verdad en primer lugar a Adidas por esta pedazo de caja esta pedazo de unboxing que puedo hacer para el video de hoy muchas gracias a 24 Sagons Allen on the Lawyer por hacer posible el sorteo de estas zapatillas Aida Crazy Explosive que pues como he comentado talla, color a elegir que se van para España para Jaime Manao así que nada chicos si os ha gustado el video espero que revendáis el botón de me gusta por el botón de comentar para saber que os haya parecido y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chaval Chau